Como ya lo venimos padeciendo desde hace bastante tiempo, continúan los incendios en las zonas de Islas Entre Rianas y en Pisa Constitución en particular también preocupa mucho reiterados incendios provocados de manera intencional en la Reserva Natural Isla del Sol. La problemática también llegó al Congreso, por eso el diputado provincial socialista Esteban Lenzi está trabajando en este tema, está pidiendo informes a la provincia con relación a estos incendios. Estamos en contacto con el legislador para conocer más detalles acerca del trabajo que viene realizando en este sentido. Esteban, muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo, ¿cómo estás? Un gusto poder conectarte con vos y un saludo a toda tu audiencia. Igualmente, Esteban. Bueno, como ya lo comenté, esta problemática ha trascendido las fronteras de la ciudad y ya te estás ocupando del tema. Sí, Víctor Hugo, es como vos hacías la introducción, la verdad que estamos muy preocupados, ¿no? Bueno, por supuesto, no solo por la Reserva Isla del Sol, sino, bueno, por todo lo que está atravesando las localidades que estamos limítrofes a las islas entrerrianas, o más precisamente también en el caso de Villa Constitución, propiamente en tierras santafesinas. cuando vemos fotos satelitales, vemos desde Campana hasta Reconquista, focos y focos de incendio. La verdad que nunca visto, no tenemos antecedentes, más allá que es una práctica que se viene practicando de años a años, pero la situación que hoy estamos atravesando, la mayor cantidad de santafesinos no la hemos vivido. Y en esto, bueno, como vos estabas haciendo la introducción, por supuesto que nos preocupa y nos ocupa, por eso hemos presentado un proyecto en la Cámara de Diputados, de ver cuáles son las medidas que se tomaron con respecto, bueno, a los incendios de la Reserva Isla del Sol, cuáles son, si hay imputados, si el Ministerio de Ambiente de la provincia ha tomado medidas no solamente para, bueno, sofocar el incendio y con gran trabajo que vienen haciendo brigadistas, y esto también reconocerlo, pero también nosotros necesitamos pensar después, qué pasa después de haber desofocado el incendio, cuáles son las medidas en el largo plazo. Y esto, bueno, no solamente lo que atraviesa Isla del Sol, sino también en otros incendios que se han llevado adelante. Hace también unos meses atrás le hemos enviado una carta al Presidente de la Nación, preocupados también por esta situación, llamando a que el plan de preservación del Delta del Paraná, el PECAS, pueda constituirse. Vemos que en estos días tuvo una primera reunión, después de una intención de la Corte Suprema de Justicia, que el programa pueda juntar a las partes. Y bueno, en esto venimos planteando distintas medidas para, bueno, no solamente, vuelvo a repetir, Víctor Hugo, poder solucionar hoy la problemática, sino también pensar en el largo plazo. ¿Sabes qué? Con relación a los incendios de la Reserva Natural Isla del Sol, el municipio de Visa Constitución efectuó una denuncia en el Ministerio Público de la Acusación y la semana pasada han venido peritos a analizar la situación, acompañados por Protección Civil, por bomberos voluntarios, para tratar de orientar la investigación y tratar de dar con quienes provocan estos incendios. Por otro lado, los continuos incendios en las zonas de Islas Entrerianas parece no tener fin, pero aparte cuesta mucho llegar a quienes prenden fuego, porque hay distintas versiones, los puesteros de los lugares dicen que ellos no son, los isleños dicen que esto en realidad a ellos les perjudica, pero se habla de intereses inmobiliarios, se habla que se hace para renovar la pastura, todavía no se llega al kit de la cuestión, me preocupa que la provincia de Entre Ríos tal vez no esté tomando cartas en el asunto en la medida que debería tomar, porque en definitiva es jurisdicción de esa provincia. Sí, Víctor Hugo, por eso estamos, primero, bueno, nosotros tenemos la obligación de que esta medida la toma el gobierno provincial, o sea, que es el gobernador Omar Perotti, genere un vínculo con las otras, con su par entrerriano, me parece que tiene una gran responsabilidad el gobierno de Entre Ríos en poder generar una solución. Vimos con buenas intenciones lo de los faros de guardaparques, guardaparques nacionales en distintos puntos de las islas entrerrianas para ver de qué manera podemos prever los incendios. En eso también, y yo un poco lo que vos planteabas sobre la responsabilidad del gobierno de Entre Ríos, cuando se hizo la presentación acá en Puerto Gaboto de esta propuesta de los faros con guardaparques, no hubo ninguna presencia de autoridades entrerrianas en este sentido. La verdad que vemos también con falta de compromiso del gobierno de Entre Ríos. Y también a esto nos lleva, y escuchamos, y por eso fue en su momento la intención de enviarle una carta al presidente de la Nación, porque también escuchábamos al ministro de Gobierno de la provincia de Santa Fe, al ministro Migli, que entendía que tenía buen diálogo con las autoridades entrerrianas, pero una cosa es lo que se hablaba, y después a los hechos no había ninguna solución que llevaría a tener un compromiso mucho más firme, no solamente en lo que se habla, sino en las acciones. Entonces entendíamos que tiene que haber una autoridad mayor, que es el gobierno de la Nación, cuando hay conflictos entre provincias, entendemos que tiene que estar el gobierno nacional también articulando las acciones de los dos gobiernos, tanto de Santa Fe, Entre Ríos, y también sumar a la provincia de Buenos Aires, porque el mismo programa que yo te hago referencia, el PECAS, tiene, eso fue constituido en el 2008, cuando también tuvimos grandes procesos de incendios, no como hoy estamos sufriendo, sino similares, y ahí los gobernadores, con una articulación nacional, el gobernador era en su momento Hermes Wiener en Santa Fe, Scioli en Buenos Aires, y Uribarri en Entre Ríos, bueno, conformaron lo que es el PECAS para ir, no solamente, que es lo que queremos llevar, no solamente sofocar o apagar los incendios, sino también, qué medidas en el largo plazo se pueden ir tomando, y por eso, bueno, también acompañamos el proyecto que se presentó en el Congreso Nacional, que lo ha presentado Enrique Esteves sobre la ley de humedales, tenemos un proyecto también presentado en estos días de mi autoría, sobre el cuerpo provincial de Guardaparques, me parece que eso también es un tema para ir pensando en qué manera podemos tener personal adecuado para que estos incendios, como decías, intencionales, los podamos evitar. Porque imaginate vos, Víctor Hugo, si nosotros en la Isla del Sol tuviéramos personal especializado, no solamente para sofocar el incendio, sino también para posibles visitas de vecinos de Villa Constitución mismo o de la región para poder visitar el lugar, el cuidado de la fauna y flora, y bueno, es un tema que la provincia de Santa Fe tiene una deuda pendiente sobre la conservación del ambiente, y creemos que el cuerpo provincial de Guardaparques puede contribuir en ese sentido. ¿Sabés que la Reserva Natural Isla del Sol cuenta con un guardaparque, como es Edgardo Fontana? Incluso se han formado más guardaparques, tal vez será cuestión de convocarlos y que tengan una presencia permanente de vigilancia esta Reserva Natural, que es un área protegida, no un paisaje protegido. Exacto. Es así, está dentro de la ley 12.175, que es área protegida, creo que en el 2018 fue, era, o sea, es área protegida municipal, pero bueno, tiene ya el rango de área protegida a nivel provincial, y en este sentido hay muchos, como vos decías, en Villa Norgalve, que soy también, soy vecino de acá, tenemos nuestra Reserva también municipal y que también tenemos un proyecto para que tenga la misma suerte de Isla del Sol, que pueda ser reconocida por la ley 12.175, y también tenemos guardaparques, pero en este son ad honore, no sé si tiene el mismo... No, este es un empleado municipal. Exacto, bueno, lo que nosotros entendemos con esto es que sean reconocidos por la provincia, que sean empleados provinciales, que cumplan también un manejo de las reservas, es decir, bueno, un manejo del uso del lugar, manejo del suelo, coordinar con actores educativos también para que los alumnos puedan visitar las reservas, puedan tener un uso más, que se aproveche más el lugar, en este sentido. Bueno, y ojalá que todas estas ideas, estos proyectos como el que presentaste, se puedan concretar lo antes posible, porque sabemos que los incendios continúan y el daño que están ocasionando es realmente grandísimo y con pérdidas irreparables, ¿no? Sí, Víctor, es como vos decís, no solamente lo que afecta a la salud de cada vecino y vecina, el humo, las cenizas, sino los recursos naturales que hoy estamos perdiendo. Me refiero a los animales, a la flora del lugar, son recursos que no lo podemos reemplazar. No es que de un día al otro tenemos lo que hoy se destruyó, otro hábitat distinta. Y nosotros en esto tenemos que pensar y legislar, en el caso de la responsabilidad que me toca en este momento, de pensar qué ambiente sustentable le dejamos a nuestras futuras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros futuros nietos, a las generaciones que vendrán. Nosotros tenemos, me parece que estamos en un tiempo, y también con el proceso de la pandemia, creo que tenemos que entender qué ambiente le dejamos a nuestras futuras generaciones. Y esto es lo que están produciendo los incendios, es disminuir el ambiente sustentable que nosotros queremos dejar. Entonces, en esto tiene que haber un compromiso de todas las fuerzas políticas, en lo judicial también, en lo legislativo en este sentido, para que, bueno, entendamos que el ambiente es de todos. No es solamente de la provincia de Entre Ríos o de Santa Fe, sino que el ambiente en sí es de todos. Muy bien. Bueno, diputado, muchísimas gracias por estos minutos, por esta gentileza que ha tenido de charlar con nosotros. No, por favor, Víctor Hugo, muchas gracias. Y lo que necesite a disposición, y te agradezco de poder transmitir mis proyectos a tu audiencia. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias a vos.